Hola a todos, en este video vamos a ver una aplicación la cual nos permite convertir a nuestro Android en una webcam o en una cámara de seguridad. Si quieres conocer esta aplicación te invito a que veas este video. Esta aplicación se llama IPED Webcam y es una aplicación muy fácil y sencilla de usar. ¿En qué consiste esta aplicación? Bueno, lo que hace esta aplicación es convertir a nuestro teléfono en una webcam o en una cámara de seguridad, la cual va a ser monitoreada desde nuestro browser, desde nuestra computadora. Una vez iniciamos esta aplicación vamos a ver las siguientes opciones donde podemos cambiar la resolución, la calidad, la orientación, etc. Acá estamos viendo también que hay una opción de logueo, ya que si nosotros configuramos esta parte cuando nos conectemos desde el navegador de nuestro computador, a esta cámara nos va a pedir un usuario y una contraseña. Si vamos acá, vemos más opciones, esta es muy importante ya que acá hay preguntas y respuestas de los temas que las personas más buscan acerca de esta aplicación. Con esta aplicación vamos a podernos conectar o usar nuestro teléfono de webcam a través de Skype, etc. Una vez tengamos todo configurado, vamos a iniciar el servicio dándole acá donde dice Start Server. Lo presionamos y vemos que se ejecuta la cámara. La cámara queda activada y acá vamos a ver de entrada dos botones, uno que dice Acciones, que son las acciones que vamos a manejar mientras estamos manejando la cámara o la cámara la tenemos en funcionamiento. Y esta parte de acá es cómo conectarnos. Esta opción vemos que nos da dos alternativas. Una para conectarnos desde internet móvil y otra para conectarnos desde un router Wi-Fi. En este caso yo estoy utilizando esta aplicación en mi red Wi-Fi, así que le doy esta conexión, esta opción, perdón, y nos muestra las instrucciones para conectarnos. Vemos que acá nos dice que hay que colocar en nuestro navegador desde nuestro computador esta dirección. Así que nosotros vamos a proceder a colocar esta dirección IP que es una dirección local y desde ahí vamos a empezar a monitorear esta cámara. Así que pues vamos al computador para ver cómo funciona. Ahora vamos a monitorear la cámara de nuestro teléfono desde el navegador de nuestra computadora. Lo primero que tenemos que hacer es iniciar el servicio, así que le damos Start y vemos que acá en el teléfono la cámara se activa. Vemos que acá igualmente, en esta parte de la pantalla, nos da la ruta o la dirección que tenemos que colocar en esta parte del navegador. Así que vamos a proceder a colocar esa dirección IP local y le damos Enter. Vemos que inmediatamente nos va a aparecer el siguiente menú. Este menú es para mostrarnos las diferentes formas que nosotros podemos conectarnos a la cámara. Yo voy a usar esta opción de acá que es con el plugin Java Browser. Vemos que si tú te quieres conectar con esta cámara a Skype, acá hay las opciones o las instrucciones para que tú lo hagas. Si yo presiono acá, vemos que nos dan el manual para nosotros poder conectar esta cámara o nuestro teléfono a Skype. Bueno, ahora vamos a conectarnos o a monitorear la cámara del teléfono. Para eso presiono esta opción. Vemos que se nos activa un complemento, así que le vamos a ejecutar esta vez. Vemos que automáticamente él empieza a cargar. Así que solo hay que esperar a que cargue. Vemos que una vez carga, ya se empieza a visualizar todo lo que yo estoy haciendo con la cámara de mi teléfono. Vemos que si yo muevo la cámara a la pantalla, ahí se va a reflejar la pantalla. Si muevo el teléfono para señalar el techo, vemos que ahí también se refleja. Y para donde yo me mueva con el teléfono, vemos que se va a ir reflejando en la pantalla de mi computadora. De esta forma tan fácil funciona esta aplicación. Y lo mejor de todo es que tú puedes colocar esa dirección local en otro computador y desde ahí también vas a poder monitorear esta cámara. Esta es una aplicación muy útil si necesitamos usar nuestra cámara del celular como webcam o simplemente si necesitamos monitorear de pronto alguna parte de nuestra casa, podemos colocar el teléfono ahí y de aquí nosotros nos vamos a dar cuenta qué es lo que sucede en tal parte de nuestro hogar. Para que la pantalla no quede reflejando que está activada la cámara, vamos acá donde dice acciones y vemos que acá podemos darle aquí esta opción para que simplemente la pantalla quede negra. Así va a parecer que nuestra cámara o que nuestro teléfono está apagado y pues puede servir de cámara espía. Vemos que yo sigo moviendo la cámara y aquí se sigue reflejando la imagen. Así que esta aplicación es muy recomendada si lo que quieres es usar estas funciones de tu teléfono o de la cámara de tu teléfono. Bueno y así hemos llegado al final de este video. Recuerda, si este video te gusta, dale mano arriba, te invito a que te suscribas al canal, comparte este video y agrega los favoritos para que más personas puedan conocer esta interesante aplicación. Soy Andrés Tapia, hasta un próximo video, que todos estén muy bien.